Hola hola que tal compañeros, el de hoy vamos a ver la sensibilidad de Leech, una locura de sensibilidad que está excelente y muy bien configurada Es un gran jugador ya que clasificó a las finales de la FNCES, si además tiene todos los apartados muy bien puestos que te van a ayudar a mejorar tu construcción, tu decisión y tu puntería Y además por si no sabes muy bien para que sirve cada apartado y como podrías mejorarlo para tu estilo de juego, te voy a dar algunos consejos también para que puedas mejorar la sensibilidad Pero antes de empezar el video amigos quería mandarle un saludo a todas estas personas que pueden ver ahora mismo por pantalla Muchas gracias por comentar y dejarme esas hermosas palabras en cada video, si quieres que te salude en un próximo video solamente coméntame si es nuevo mira Y si no lo eres no te preocupes ya que más adelante te dejo una palabra para que la puedas comentar Recuerda que si te gusta mi contenido me puedes apoyar suscribiéndote dejando un fuerte like y por supuesto activando la campanita Y si me quieres apoyar mucho más puedes usar mi código de creador de Snow en la tienda de Fortnite Y de hecho quería darle muchas gracias a todos ya que estamos muy cerca de llegar a los 5000 suscriptores En serio no saben cuanto me alegra cada comentario y cada suscripción de cada uno de ustedes Y por si les interesa al final de este video les voy a comentar un anuncio que les puede interesar Con esto dicho amigos ahora si pasemos a empezar con la sensibilidad de Alic Ok amigos para comenzar con una excelente configuración lo haremos por el apartado de controles Esto es muy importante ya que podremos jugar de una mejor manera y de una forma mucho más sencilla Aquí lo pueden ver por pantalla pero se los voy a explicar más sencillamente Bueno en el apartado de correo automático tenemos que dejarlo activado para que de esa manera nuestro mando no se desgaste tanto Y además Alic así lo tiene configurado al igual que construir inmediatamente En el tiempo de pulsación al editar tenemos que dejarlo al mínimo ya que de esa manera tenemos menos delay Y bueno en este caso Alic tiene el tiempo al deslizarnos en 0,115 segundos A mi punto de vista puede ser algo bajo pero mira el ocupa y puede ser genial Y por si te lo preguntas en cuanto a los ejes de restablecer la cámara Alic no los ocupa Aquí puedes ver que está en la primera opción pero no te preocupes ya que no tiene Alic un botón accionado para ello Por eso se podría decir que lo tiene desactivado Y amigos por último en cuanto a la vibración como pueden estar viendo lo tiene desactivado O bueno en no ya que por si lo has activado es muy incómodo estar jugando mientras el mando se mueve Y con esto amigos ya tendríamos bien configurado el apartado de controles Es un excelente apartado con el cual vamos a poder mejorar bastante Ahora si vamos a pasar a la sensibilidad y lo haremos por el modo construcción y edición Mira de hecho ya lo puedes ver ahora mismo por pantalla Tenemos un 2.1 en el apartado de construcción y un 2.3 en la edición Antes de que te vayas a probar la sensibilidad te explico para que nos puede llegar a servir Bueno ese 2.1 va a ser que tengamos una velocidad algo media Una sensibilidad muy buena para los retakes y mecánicas como peace control Pero ese 2.3 va a ser que la sensibilidad sea muy rápida a la hora de editar Por lo que si no eres tan bueno o te fallan un poco los edits Puede ser que esta sensibilidad no sea la tuya Te recomendaría que lo bajes incluso hasta un 2.1 Ya que si puede ser algo complicado dominar ese 2.3 Y si por el contrario sientes la velocidad de construcción algo lenta Puedes igualarlo al modo edición Pero si quieres darle una oportunidad a esta sensibilidad Aquí la tienes para que la pruebes y me comentes que tal te va Y por último el apartado de opciones avanzados tiene que estar activado Bueno amigos ahora vamos a pasar a ver el apartado de la sensibilidad de vista Por si no lo sabes nos ayuda para el hecho de apuntar con la escopeta Ya que si mira básicamente cuando disparamos con esta no apuntamos para hacerlo Es por ello que si tienes una mala puntería puede ser que te necesites mejorar este apartado En este caso amigos esta sensibilidad si complementa demasiado bien Alito lo tiene muy bien configurado para que tengas una excelente precisión Bueno ahora mismo lo puedes ver por pantalla Tenemos un 42% en el apartado horizontal Y un 42% en el apartado vertical Esto va genial amigos Es una sensibilidad media con la cual se llega a dominar muy bien el joystick La precisión que tendremos con las escopetas es genial Obviamente que si practicamos lo vamos a dominar mucho más rápido Y no esperemos que por simplemente ponernos esta sens Vayamos a mejorar de la noche a la mañana Por último en el apartado de los potenciadores como pueden estar viendo Tenemos ambos en 0% desactivados Ya que en este apartado de la sensibilidad de vista los potenciadores no son para nada útiles Ya que lejos de ayudarnos nos empeoran un poco la sensibilidad que tendremos al apuntar Y como ven amigos el apartado del tiempo progresivo de potenciadores está en 0 segundos Y bueno el potenciador instantáneo al construir Alix lo tiene activado como pueden estar viendo Muchos me comentaban que te daba delay pero como ven Alix lo tiene activado Y en cuanto a este apartado amigos por si no se sienten cómodos cuando lo prueben Te podría recomendar que lo subas incluso a un 44% para una mayor fluidez Que se va a sentir genial Y bueno si no te gusta más rapidez puedes bajarlo incluso hasta un 40% Que va a ir genial la sensibilidad y vas a poder disfrutarla al 100% Para tu estilo de juego Ahora vamos a pasar amigos al apartado de la sensibilidad al apuntar con la mira Que si por si no sabes para que nos ayuda es básicamente nuestra sensibilidad a la hora de apuntar Ya sea con fusiles, escopetas o fusiles y hasta los snipers En este caso amigos ya lo pueden estar viendo por pantalla Alix tiene un 10% tanto en la horizontal y la vertical Y si me preguntan personalmente esta sensibilidad es perfecta Un 10% va genial en toda sensibilidad Ya que te ofrece una velocidad muy buena a largas y cortas distancias Por si te preguntas este 10% es la media de todos los pro players Es una sensibilidad muy buena para que puedas comenzar a jugar de una excelente manera Y como pueden estar viendo amigos este apartado también lleva potenciadores Y en este caso Alix tiene ambos en un 1% Esto lo hacen básicamente para que tengamos una velocidad mínima Pero si la tendremos a la hora de estar jugando Lo cual sirve por ejemplo a la hora de apuntar a alguien que va muy rápido O por ejemplo en una saltadera hacia la parte de arriba O bueno a donde vaya Esto va genial amigos este 1% se lo recomiendo como siempre Ya que esa velocidad que está haciendo sirve en muchas ocasiones Y bueno en cuanto al tiempo progresivo de potenciador Alix lo tienen 0,0 segundos Es una sensibilidad muy buena Y bueno en cuanto a las recomendaciones Esta sensibilidad va genial en mi punto de vista Pero claro si lo notas muy rápido puedes bajarlo incluso hasta un 7% Es una velocidad buena pero no tanto ya eh Incluso si lo sientas algo lento Súbelo incluso hasta un 12 o 13% De esa manera vas a tener una sens muy buena Y si quieres que te de algunos tips extra Puedes ir a mi tiktok que ahí también estoy comenzando a subir contenido Y estoy seguro que te va a encantar Y antes de continuar amigos quería nuevamente darles las gracias Por todo el apoyo en estos últimos meses que ha sido brutal En serio no saben cuanto me alegran cada mañana al oír sus comentarios Bueno leerlos básicamente Pero la verdad es que no tengo palabras para describir todo su apoyo Estamos muy cerca de llegar a los 5000 Y en serio muchas gracias por esta gran oportunidad Y mira si has llegado hasta esta parte del video Por favor coméntame Charco Para que te salude en el próximo video tan solo al iniciar Recuerda suscribirte y también apoyar con un fuerte like Y ahora si continuemos Y bueno amigos ahora vamos a pasar al apartado de la sensibilidad avanzada O para que lo entiendas un poco mejor Si Alix juega en lineal o exponencial Creo que todo el mundo ya lo conoce que Alix es un jugador de lineal Como pueden estar viendo Y bueno en cuanto al resto de ajustes En el tiempo de amortiguación de la vista Tiene 0 segundos como pueden estar viendo Pero si van a usar esta sensibilidad para jugar en consola Como puede ser un caso Te recomiendo que lo pongas en 0,2 segundos Que va genial O básicamente en lo que está recomendado Con esto amigos ya tendríamos la sensibilidad casi lista Para empezar a jugarla Pero por supuesto falta la Deadzone Y mira antes de que te vayas La Deadzone nos ayuda a que tengamos una mejor precisión Y de hecho mira si tu mando no se mueve solo Por favor coméntamelo Y además deja un fuerte like Que mira el mío se mueve una brutalidad Pero bueno en este caso amigos Alix tiene una Deadzone del 8% En el stick izquierdo como pueden estar viendo Y un 7% Pero personalmente esta Deadzone no es para todas las personas Alix supuestamente considero que tiene un mando nuevo O un mando de una muy buena calidad Es por eso que Alix utiliza este tipo de Deadzons Pero mira en tu caso si tu mando se mueve solo O algo parecido Puedes usar entre 10 o 12% Que la sensibilidad se va a seguir sintiendo de una excelente manera Esta sensibilidad está genial Una sensibilidad bastante equilibrada Muy buena Y a comparación como lo tenía antes Es totalmente distinto Es una sensibilidad que te va a ayudar al 100% Y que puedes utilizarla sin ninguna duda Y si quieres comenzar muy bien con esta sensibilidad Te recomendaría que mires estos videos Ya que te doy algunos consejos y mapas Para que puedas mejorar tu batería rápidamente Ya sea la construcción, la edición Y todo lo ello que conlleva con una sensibilidad Y amigos la noticia que les prometí Que les iba a decir al final de este video Es básicamente que ya tengo todo listo Para comenzar con las membresías del canal Por si no sabes para que voy a hacer esto Es básicamente para poder ayudarlos con su sensibilidad Ya que si bien es cierto comencé haciendo esto Cuando eran pocas personas Con el pasar del tiempo Muchos me suscribían por Discord Y no podía básicamente contestarles a todos Es por ello amigos que con estas membresías Voy a poder tener un filtro mucho más reducido Y voy a poder ayudarlos a cada uno de ustedes A encontrar su sensibilidad Además de muchos otros beneficios Que ya lo podrán ver con el pasar de los días Que a más tardar creo que los subiré el lunes o el martes Con esto dicho amigos Yo me despido Recuerda sonreír Tengan un excelente día Una excelente tarde O una excelente noche En el momento que estéis viendo este video Mi nombre es Snow Y nos vemos en un próximo video Hasta luego Adiós